Para nosotros es un honor venir a jugar contra un grande como es Stranger, yo digo un grande de Sudamérica, no solamente de Bolivia. Cuesta un poco salir a la pretemporada, le costó a Stranger, nos costó a nosotros también, tuvimos un viaje bastante largo, pero de repente el secreto del éxito está en tener un buen esquema defensivo, coordinamos bien nuestras acciones y por ahí sorprendimos en una acción de contraataque.